Buenos días bienvenidos a Petit Music hoy vamos a hablar del ID Core 40 de Blackstar es un ampli chiquito trae dos bocinitas chiquitas salen estéreo y trae efectos este ampli es más o menos lo que esperas si quieres grabar en casa o igual si quieres ensayar en casa y tienes un baterista que no le pegue muy fuerte esta es una buena solución pero como quiere yo creo que está más inclinado o a grabar en tu casa o a ensayar en tu casa este ampli trae seis canales o seis tipos de amplificación son dos limpios este y 33 distorsiones u overdrive es el super crunch y luego se va al odi 1 y odi 2 son este son distorsiones aquí escoges el canal que quieras este así es el gain el gain es por cada canal no este el volumen ahorita vamos a estar localando a la mitad a la mitad de genial en la mitad de volumen el ecualizador el ecualizador trabaja de una manera muy diferente a como trabaja en un amplificador normal el 10 f es una tecnología patentada por por black star y lo que hace es que de este lado se escucha como si fuera un amplificador estilo americano y de este lado se escucha como si fuera un amplificador británico trae efectos los efectos que trae son modulaciones estamos hablando de river de de flanger chorus todo este pedo trae delay el dile lo trae con tap tempo y trae un river trae tres cuatro tipos diferentes de river cuatro tipos diferentes de delay este cuatro tipos diferentes de modulaciones este es el nivel el del que quieres en que quiere escalar las modulaciones y básicamente así es nos trae una entrada de odífonos una entrada para mp3 por si quieres grabar algo este si quieres tocar acompañado de algo y trae una entrada de foot switch por si quieres cambiar de canal está muy sencillo sencillo y no porque trae un chingo de funciones trae una entrada usb también por si quieres meterle meter tu tono a la computadora y poderlo editar y la chingada está muy chido para yo imagino que para grabar está con madre pero vamos a ver cómo cómo suena y vamos a ver qué hace ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por visitarnos y bye!